A ver, a ver, a ver Esto se los inunde Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como... Igual hay que... Igual lo esperamos de aquí un poquito, eh De abajo hay un chorro también como aquel Mira, para esto Se ha quedado por el día ya Ahora es que...